Muchas gracias a todos por asistir, gracias a todos los organizadores del Death Day for Women que nos han ayudado, que nos han dado esta oportunidad para poder compartirles este tema de la agilidad que nos gusta mucho. Gracias por su interés y su asistencia. Bueno, en esta sesión, en este taller vamos a ver tres elementos importantes. Vamos a ver esa diferencia de que ágil no es rápido, algunos elementos para ser ágil y el camino para lograrlo. Como comentaba Caro, si quieren poner algunas preguntas, vamos a tener algún tiempo para contestar esas preguntas. Vamos a empezar con el primer punto. Ágil no es rápido. Muchas veces hemos escuchado el tema de que, bueno, necesitamos ser ágiles y lo que viene a nuestra cabeza es que necesitamos hacer las cosas rápido o resolverlo de manera rápida. Entonces, por ahí hay esa pequeña confusión. Sin embargo, yendo a la raíz de la palabra ágil, vemos que ágil es un adjetivo que describe que algo se mueve con soltura y rapidez. Es decir, podemos ver muchos ejemplos en cómo nos movemos en diferentes circunstancias, ya sea, por ejemplo, en el ballet, en la gimnasia y muchos movimientos son rápidos. Algunos son con una velocidad más lenta y también podemos ver cuando hacemos una carrera o los que han corrido algún maratón o aquellos expertos que hacen carrera de 100 metros. Corren con una velocidad muy, muy grande, demasiado rápido en un corto lapso y también la gente que juega, por ejemplo, fútbol, soccer, también se mueve de manera rápida. Ellos tienen que correr a grandes velocidades en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando estamos haciendo una carrera, nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que ir haciendo poco a poco, cómo ir gestionando esa velocidad, cómo el cuerpo va gastando esa energía, el administrar la energía que tenemos, la respiración. Igual, por ejemplo, la hidratación. Es importante irla administrando en algunos momentos. Sin embargo, cuando jugamos fútbol, soccer, estamos moviéndonos también de manera rápida, pero también podemos estar sincronizándonos con los demás miembros del equipo. Estamos como que sincronizando, estamos viendo cómo están el equipo contrario a lo mejor. Vamos viendo cómo va moviéndose y vamos analizando y vamos viendo cómo nos vamos a ir moviendo y respondiendo para lograr el objetivo que tenemos. Otra forma que lo describe, otra definición es que actúa o se desarrolla con rapidez o prontitud. Muchas veces hacemos referencia a lo que es una mente ágil, a lo mejor frente a alguna circunstancia en específico, algún problema, alguna vicisitud, decimos reaccionó de manera adecuada en el momento adecuado y con cierta rapidez, con cierta prontitud. Entonces hacemos referencia a que tenemos una mente ágil o que la persona tiene una mente ágil. Aquí también podemos ver esta diferencia entre responsivo y ágil, entre lo rápido y lo ágil. A lo mejor nos piden en algún momento una respuesta pronta. Nos piden que en la parte de responsivo demos una respuesta rápida en un corto tiempo. Sin embargo, no nos están haciendo la aclaración o no estamos viendo las letras chiquitas, digamos, de cómo lo vamos a entregar. A lo mejor con cierta calidad, con cierta eficiencia, simplemente la meta es entregarlo de manera rápida. Y por lo mismo que vamos a hacer una entrega rápida, tenemos que ser muy cuidadosos en el tiempo de no distraernos y de cierta forma no permitir la flexibilidad, de ser inflexibles. Es decir, si hay un cambio no podemos reaccionar tanto ante él porque estamos enfocados en el tema de ser rápidos. Sin embargo, en el tema de ágil lo vemos y lo hemos visto en muchos lugares como un marco de trabajo en donde vamos a estar haciendo pequeñas entregas continuas. Vamos a ver que vamos a estar entregando, pero no vamos a descuidar la calidad. Vamos a entregar algo, lo vamos a estar midiendo, viendo y vamos a hacer ciertas mejoras. Aquí ágil se enfoca mucho en lo que es la mejora continua. Voy a entregar algo, pero también lo voy a ir mejorando. Cabe la oportunidad de irlo mejorando poco a poco, a incrementar esa calidad que tenemos. Aquí por lo mismo, por hacer esas entregas paulatinas, esa entrega incremental, vamos a ir mejorando lo que vamos a ir entregando. El cambio lo vamos a ir aceptando en ciertos momentos. Esto es algo muy bonito que tiene la agilidad, es como tener cierta disciplina al momento de que se presentan cambios. Existen ciertos ciclos que nos van diciendo, que nos van sugiriendo cómo podemos ir adecuando lo que hemos estado realizando. Y también hemos escuchado muchas veces el tema del mindset ágil. La agilidad nos da algunas herramientas, algunas prácticas y esas prácticas las podemos ejecutar, podemos hacer agilidad. Sin embargo, cuando ya empezamos a adoptar esa forma de pensar, esa cultura, empezamos a adoptar un mindset ágil. Y eso es algo muy padre, porque de repente empiezan como que los cambios. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de repente tenemos un plan, por ejemplo, en el día. A lo mejor tenemos una agenda y decimos, ok, voy a hacer a X hora tal actividad, después unas dos horas después voy a hacer tal actividad y después voy a salir a hacer ejercicio a lo mejor. Y de repente surge algo y vemos que nuestros planes como que ya se alteran. No sé cuál ha sido nuestra reacción o tu reacción en ese momento. Y es por ello que la agilidad es importante, tener ese mindset. De repente, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que de repente ya no se cumplieron mis planes. Yo tenía planeado hacer esto y pues ya me estresé o ya no me gustó. Bueno, sin embargo, empezamos a ver que estos requerimientos, estas actividades de repente surgen cambios en las circunstancias que tenemos planeadas o que tenemos visualizadas. A lo mejor también eso lo vemos ya en el desarrollo de software, porque se necesita la agilidad. El por qué se necesita es porque muchas veces hay esos cambios de requerimientos. Muchas veces los requerimientos pues cambian porque el mercado cambia, porque el mundo cambia. Visualicemos, por ejemplo, ahorita el tema que hubo o que está, esperemos que termine pronto, de la pandemia. Teníamos a lo mejor planes para un año, para seis meses y de repente surge algo, tuvimos que cerrar, tuvimos que hacer cambios y tuvimos que adaptarnos a ellos. Tuvimos que hacerlo de la manera pronta porque pues había esa fecha límite y poco a poco fuimos viendo que podíamos ir mejorando en esos cambios que teníamos. A lo mejor el primer día era frustrante, pero poco a poco íbamos adaptándonos a esos cambios. Y lo mismo sucede en el desarrollo del software. De repente hay cambios en el mercado y tenemos que ajustar algo y nos damos ese tiempo. Eso es algo que a mí me gusta mucho de la agilidad. Nos da como que esa disciplina, esa pauta de poder hacer una disciplina diaria o cada mes o cada dos semanas o cada semana de ir viendo cómo vamos a ir mejorando. Para qué nos sirve la agilidad, para poder reaccionar a esos cambios que estamos realizando, que se están presentando y podemos reaccionar de forma rápida. Otro punto es cómo cambio ese mindset. A lo mejor pues a veces son las circunstancias que se presentan y tenemos que realizarlo. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad. Y a veces es complicado. Partamos, por ejemplo, de una mente fija. Y esta mente fija, hay un artículo, hay un libro de Carol Dweck en donde hace un ejercicio en una universidad en Estados Unidos, en California, en donde dice, oye, pues estuve observando, estuve analizando, estuve con gente, con los alumnos. Y resulta que empezó a detectar, empezó a detectar el tema de que algunos estudiantes, pues a lo mejor decían, es que soy malo en inglés y nunca voy a aprender. O a lo mejor soy malo en deportes y nunca voy a poder realizarlo. Entonces, yo no puedo avanzar en ese punto. Sin embargo, había otras personas que decían, bueno, no soy bueno en música, a lo mejor, pero si voy diario o cada semana voy practicando un poco, entonces voy a ir mejorando. Y empezaron a ver, a detectar y a determinar que había esos dos mindset, el mindset fijo y el de crecimiento. Entonces, la buena noticia y la mala es que todos tenemos ese mindset fijo y de crecimiento. A lo mejor en algunas cosas yo soy buena y digo, ah, pues sí, en eso puedo crecer, pero en otras cosas sí me dificulta y digo, ah, ahí sí me va a costar trabajo. Y la buena noticia es que podemos partir de esa mente fija y llegar a una mente de crecimiento, a decir, bueno, no soy buena, pero si lo logro, si lo intento, lo voy a lograr en algún momento. Voy a tener, hoy tengo a lo mejor cierta actitud, cierto comportamiento, pero voy a hacer pequeñas acciones, pequeños pagos chiquitos a lo mejor, ¿no? Voy a hacer esas pequeñas acciones día con día, a lo mejor leer un libro me cuesta mucho trabajo terminarlo, pero si leo 10 o 5 páginas diario, voy a ir evolucionando. A lo mejor hoy no leí, pero mañana reviso y digo, ok, tengo que mejorar en ese sentido. A lo mejor mañana sí reviso y leo esas 5 páginas y así vamos a ir ajustando, vamos a llevar un proceso en el que vamos a ir mejorando, poco a poco ajustando para lograr un mejor desempeño en las actividades y en esas metas que nos propongamos y realizar un cambio en esa mentalidad y en la actitud que tenemos para generar unos nuevos resultados. En cuanto al mindset, esto que platicamos, ese cambio no es como que de la noche a la mañana, no es como que a lo mejor me tomo un jugo en la mañana que me va a volver ágil o me va a cambiar el mindset. Sin embargo, sí nos va a llevar tiempo, nos va a implicar cierta paciencia, cierto esfuerzo. Como comentan, como hay una frase que se comenta que cuando la disciplina se termina, cuando la motivación se termina, pues llega la disciplina. Entonces, esa disciplina nos ayuda mucho a día a día constantemente estar mejorando, a generar una nueva dinámica en lo que estamos haciendo. Nosotros podemos ir haciendo nuestros pasos, podemos ir diciendo lo que comentábamos. A lo mejor este mes quiero buscar una buena escuela de música, entonces empiezo a buscarla. A lo mejor voy a ir, voy a analizar qué días puedo. Posteriormente, pues voy a hacer el esfuerzo de ir a esas clases, de practicar en casa, de salir y a lo mejor en algún momento hasta un concierto o alguna presentación. Entonces vamos a ir poco a poco mejorando. Es ir haciendo ese cambio de mindset poco a poco. A lo mejor al inicio vamos a ir haciendo las prácticas, pero conforme lo vayamos procesando día con día, conforme nuestro cerebro va teniendo esa plasticidad, esa nueva adquisición de conocimiento y de hábitos, vamos a ir adoptando ese mindset ágil. Ok, entonces ahorita te vamos a comentar sobre cuáles son los elementos que debes tomar en cuenta para poder ir cambiando, como bien nos dijo Bere, tu mindset hacia un camino ágil. No sé si te ha pasado, pero de repente tienes cosas que te limitan, ¿no? Has comentado en algunos amigos o generalmente cuando te piden que expongas algo, pues le tienes mucho miedo a esta parte del público a ver que en tu sesión te vas a parar al frente y vas a hablar con ciertas personas. O a lo mejor has dicho, no, yo nunca, nunca, nunca en la vida puedo respetar una dieta o no tengo tiempo para hacer esto o me gustaría a lo mejor tomarme un día de descanso y ponerme a leer esa novela que no he podido concluir o irme a la montaña o andar en bicicleta o cosas que a lo mejor hacías antes, pero que ahorita ya no has podido hacer o a lo mejor has visto que otras personas hacen, pero tú no has tenido la oportunidad de aprenderlo o experimentarlo. Entonces, aquí lo importante es, bueno, primero tratar de cambiarlo y, pues bueno, vamos a trabajar con un ejercicio. Entonces, no sé si nos ayudes tomando una hoja de papel y un bolígrafo o abriendo alguna aplicación de notas en tu computadora y veré. Sí, les damos unos segundos para acercarse a una, con una hoja de papel, un bolígrafo, lápiz o abrir alguna aplicación. Entonces, en ese bolígrafo, en ese papel, con nuestro bolígrafo o en esa aplicación, vamos a escribir alguna cosa, algo en lo que digas realmente soy bueno, en esto sí soy buenísimo, me gusta y lo hago aparte bien. Igual vamos a dar unos segundos para reflexionar. Y ahora vamos a ir con la segunda pregunta. Vamos a escribir algo en lo que digamos nunca voy a ser bueno, algo en lo que creamos en este momento que no voy a ser bueno. A lo mejor no sería capaz de ir a una montaña, de subir una montaña completa, de escalar. A lo mejor no soy capaz de, o no me creo capaz de nadar, de aprender un nuevo idioma. Y ahora vamos con la pregunta 3. Vamos a escribir algo en lo que no fuimos buenos, pero que hoy en día nos hemos vuelto buenos con el tiempo. Algo que en el pasado dijiste no era bueno, pero que con el tiempo te volviste bueno en eso, en esa actividad. Y la pregunta 4. Hay colegas, compañeros, amigos o familiares que parecen estar más abiertos a los desafíos, a los cambios, que a lo mejor dicen, bueno, no sé, hoy no sé nadar, pero pues aunque trague agua y aunque me aúgue, voy. Y algún día he de aprender. Conoces a alguien así, si quieres poner su nombre, la relación que tiene contigo. Y como quinta pregunta, regresamos hacia nosotros. ¿Cómo actuamos con los demás en sesiones de trabajo o reuniones a lo mejor personales? ¿Cómo actuamos ante un imprevisto? Ante un cambio. Exacto. Y última pregunta de este ejercicio. ¿Cómo te has dicho a ti mismo sobre tu comportamiento en el pasado? ¿Qué te has dicho? A lo mejor te gustaría cambiar algo, a lo mejor volverías a hacer lo mismo. Y ahora todas estas preguntas, no se preocupen, todos hemos puesto algo en cada una de ellas, hemos llenado algún punto. Y ahora lo vamos a, vamos a la segunda parte del ejercicio. Ahora los vamos a invitar a ingresar a Menti con este código. Muy bien, entra a Menti y por favor responde esta pregunta y con dos o tres palabras, las que tú consideres, retoma la segunda pregunta que te hicimos, en la que, en qué áreas crees que nunca vas a ser bueno o en qué cosas tú te sientes incómodo y menciónalas para que podamos ver precisamente qué es lo que te hace sentir incómodo. Entonces, nos vamos a mover a Menti para ir viendo tus respuestas. Ok, te repito el código 6118-3278. Y pues bueno, creo que el ejercicio tuviste un momento de reflexión importante y aquí lo importante es, dinos, cuáles son las cosas que te hacen sentir incómoda o incómoda. ¿O qué cosas se te dificultan? ¿Qué cosas se te dificultan? A muchos de nosotros nos da miedo hablar en público, ¿no? El pánico escénico es un buen reto que podemos afrontar. Tener miedo a fracasar, a tener, a cometer un error, ¿ok? No cumplir expectativas, aprender un idioma, socializar, sobre todo ahorita, ¿no? En la época de pandemia creo que las personas que somos introvertidas tuvimos un break, ¿no? En términos de tener que asociarnos o socializar con otras personas. Pero bueno, eso creo que tampoco impide que podamos utilizar las redes sociales para lograrlo. No hacer las cosas bien. Aprender alguna habilidad, como tocar la guitarra, aprender inglés, programar, explicar. Muy bien. ¿Con cuántas de estas te sientes identificado? Seguramente tú escribiste algunas y ahorita que viste las respuestas de otras personas, estás viendo también que, pues también tienen estos temas, ¿no? En temas similares a los que tú tienes como parte de estas grandes cosas que te detienen o que te incomodan. No sé, perfecto. Y yo creo que cuando leemos, a veces hasta nos acordamos, ¿no? De, ah, sí, también es un... Ajá. Tener más seguridad de mí mismo. No terminar las cosas a tiempo. No, estar esperando que algo suceda y ya tener mi oportunidad de resolver algún trámite. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Podemos regresar a la presentación. Y muchas de las cosas que escribimos aquí tienen que ver precisamente con lo que Vera nos comentaba del pensamiento fijo y la parte de crecimiento, ¿no? Muchas veces tenemos estas creencias limitantes que nos hacen tener un pensamiento fijo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona introvertida. Muy, pero muy introvertida. Y para mí, pues, es un reto muy importante el estar con ustedes ahorita en esta sesión. Y cómo le hago, ¿no? O sea, cómo le hago para poder romper este miedo a hablar, esta situación que tengo de poder estar compartiendo lo que pienso, lo que soy, etcétera. Pues, tiene que ver primero con un proceso de evolución, ¿no? Poco a poco yo, ahora sí que en mi carrera profesional, pues, empecé con cosas de análisis y después fui líder de módulo y después líder de proyecto. Y después empecé evolucionando poco a poco hasta que ahorita, pues, ya estoy desempeñando mi rol como coach ágil. Y para mí lo importante ha sido el romper esta parte, ¿no? El ver cómo salgo de mi cápsula de introversión y me abro hacia las personas, hacia poder expresar, hacia poder hablar y crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para cambiar desde este pensamiento fijo hacia la parte de crecimiento a que ya domine algo con el tiempo, no? Otra cosa que también me pasaba es que, pues, yo, bueno, cuando era más joven, a mí se me quemaban hasta los cornflakes, ¿no? O sea, cocina, cero. Cero cocina. Y, pues, de repente ya me casé y, pues, mi esposo cocinaba mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, para mí fue un reto el decir, oye, pues, no es posible que no pueda hacer ni siquiera una sopita, ¿no? O no pueda preparar un platillo. Entonces, empecé a tomar clases de cocina y empecé a experimentar con la cocina. Y, pues, algo que les agradaba mucho a mis compañeros de trabajo en ese entonces es que los lunes las clases eran los fines de semana y, pues, preparábamos cosas, pero no las acabábamos mi esposo y yo, ¿no? Entonces, los lunes llegaba con algunas muestras de los que había preparado y ya de repente las personas nos decían, ¿no? Oye, ¿y de qué fue tu clase ahora? ¿Por qué no nos trajiste comida, no? ¿Qué pasó, no? No queremos probar. Y, pues, esa parte también me agradó porque me permitió, por un lado, romper mi introversión, también de poder convivir y platicar con las personas, convivirles algo que yo estaba haciendo, compartir algo que yo estaba haciendo, también fue algo muy benéfico. Y, pues, también el ver, ¿no? Que las cosas que estábamos haciendo eran, les gustaban a otras personas, no solamente a mí, pues, también es algo que me fue ayudando poco a poco a romper esta parte de la limitación que tengo, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es, precisamente, que tú consideres que nunca es un mal momento para aprender, ajá. Entonces, nunca dejes de aprender porque, pues, la vida sigue, ¿no? Y, pues, siempre tienes una oportunidad de aprender nuevas cosas, nuevas experiencias. El chiste es de que te abras esta parte del cambio, seas un poquito más receptivo, te des la oportunidad y, pues, lo puedas lograr. Y, pues, recuerda, ¿no? Pues, nunca es tarde para empezar. Ayer me reuní con una compañera de la secundaria y, pues, fue muy padre, ¿no? Porque empezamos a llorar un poquito nuestras épocas de juventud. Pero también ella trae unos proyectos increíbles, seguramente, estoy segura de que lo hay muy bien. Y el hecho de empezar a compartir sobre ellos, pues, también nos hizo otra vez, ¿no? En tener esta resonancia como amigas y, pues, estarnos apoyando. Entonces, recuerda que nunca es tarde para lograr algo, ¿sí? Y, bueno, te voy a pedir que nuevamente regreses a Menti. Y ahora es el mismo código. Este se va a actualizar ahí la preguntita. Y descríbeme, de estas cosas que tú comentaste que te hacen sentir incómodo, ajá, porque no te agradan tanto, ayúdame comentando, ¿qué acciones puedes tomar para cambiar esto? Ajá. Si tuvieras aquí a tu hada madrina soplándote un poquito al oído, ¿qué palabra te diría para lograr romper esto que te hace sentir incómodo? Coméntanos y, pues, vamos a ver en Menti tus respuestas. Vamos a dar unos minutitos para que, venga, las personas piensen en cómo podríamos hacer ese cambio, ¿no? Wow. ¿Te das cuenta de que sí se puede? Y son cosas a lo mejor muy sencillas, ¿no? Y como por ahí dicen baby steps, ¿no? Un pasito a la vez, pasitos chiquitos. Como decía, a ver, los pagos chiquitos finalmente nos ayudan a saldar una deuda, ¿no? El tener pasitos pequeños, el practicar, el valorarme, estudiar, el tomar un curso para aprender alguna habilidad, como idiomas. La persona que puso que quería aprender a tocar guitarra, pues, creo que es cuestión de ir planeando las cosas para que poco a poco se puedan dar, ¿no? Y siempre podemos tener esta parte del cambio, ¿no? Creo que aquí lo importante es el que logramos hacer este cambio, este switch, este switch mental. Y digas, ah, no, pues, ¿cómo que no puedo, no? O sea, claro que sí. Y aquí Juana Figueroa en el chat comenta que, pues, sí, siempre dice que no es que no sepa, sino que no me ha dado el tiempo para practicar. También John Cruz nos comenta que tenemos la solución y a veces no la hacemos. Exacto. ¿Y cuántas veces tenemos miedo a un cambio, no? O no, pues, es que yo cómo lo voy a hacer para cambiar, ¿no? Si siempre he sido así, ¿no? Yo lo decía, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué tengo que hablar, no? ¿Por qué tengo que ir a comer con todos? Y yo soy muy feliz acá leyendo mi libro. Y, pues, no, o sea, creo que siempre es importante el tener esta relación con las personas y podernos mover. Muy bien, vamos a regresar a la presentación y a continuar. Muchas gracias. Y, pues, creo que aquí también tú has descubierto cómo otras personas pueden tomar alguna acción para cambiar, ¿no? Y a lo mejor son, pues, inclusive tomar ideas de esto que estamos mostrando aquí en Menti, te pueden ayudar inclusive, ¿no? Para trabajar. Entonces, continuamos con la presentación. Entonces, estoy acá. Sí, correcto. Ahorita nos dimos cuenta que podemos mejorar. Algo que me gustó es que vemos qué cambios podemos hacer. Y la pregunta lo comentaba. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor por ahí podemos ver que yo no puedo sola, pero ahí había una respuesta, una opción que decía que buscar ayuda o buscar algún guía. Entonces también eso nace de nosotros y lo vamos buscando hacia afuera. Y regresamos con el tercer tema que habíamos comentado en la presentación. Es que creo que todavía vemos la votación de Menti y no vemos la presentación, pero ahorita la cambiamos. El tercer punto es el camino para lograrlo. Y lo comentábamos hace un momento, vamos a buscar información, vamos a estar buscando a lo mejor ayuda, a lo mejor empezamos ya a revisar ciertas, ciertos blogs. A lo mejor nos metemos a pláticas, empezamos a ver lo que comentaba Tere. A lo mejor sé que hay clases de cocina, bueno, pues busco, veo cuál queda cerca de mi casa, cuál es bueno, dónde incluyen los materiales y los ingredientes. Lo que comentaba, a lo mejor voy a buscar un guía, sé que hay un guía a lo mejor que me va a poder ayudar y a lo mejor me va a poder mentorear en ese camino. Vamos a también a lo mejor ver que no surge tanto el cambio, no debe de haber tanto el cambio desde afuera, sino desde lo que nosotros estamos realizando. Entonces empezamos a buscar información en blogs, podcast, a lo mejor un libro, etc. Y de toda esa información vemos los métodos ágiles. Ok, y aquí lo importante es que no te apaniques, ¿no? La verdad es que hay 40 y más marcos o métodos ágiles. Tenemos una diferencia entre lo que es una metodología y lo que es un framework o un marco ágil. Pero bueno, en esta imagen lo que puedes ver es algunos de ellos en el cuadro superior izquierdo, en sí, superior izquierdo, están pues los marcos de trabajo más comunes que se utilizan en los equipos. En el inferior hay algunas de las herramientas de las cuales te puedes ayudar precisamente para trabajar con ellos. Y aquí creo que es importante que recuerdes que la parte ágil no difiere de una metodología en este sentido, ¿no? La metodología tiene ciertos pasos, es muy rigurosa, se tienen que cumplir todos. Por ejemplo, en una metodología de desarrollo tradicional, primero haces análisis, luego te vas al diseño, luego tienes un diseño más detallado, luego te vas a la parte de desarrollo y la construcción, luego te vas a las pruebas, luego involucras al cliente y finalmente liberas y ya. Pero así como que los pasitos están muy, muy fijos, ¿no? Y un marco ágil, precisamente lo que me permite es tomar lo mejor de algunos, implementarlos, probar, y si no funciona, pues no hay problema. O sea, qué bueno que me equivoqué antes, puedo corregir, modificar mi camino y adoptarlo como algo nuevo, ¿no? La parte de inferior derecha, pues menciona todo lo que tiene que ver con los marcos escalados. Esto es, yo tengo mi marco de referencia, a lo mejor estoy trabajando con Scrum, pero lo quiero implementar en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no nada más lo puedo trabajar con mis equipos de desarrollo, sino lo puedo implementar en toda mi organización, manejando un modelo de gobierno, manejando ciertas cosas que me van a ayudar precisamente a tener un mejor control, una mejor medición y un mejor resultado en lo que estoy trabajando. Y, pues, bueno, considera, por favor, que estos marcos, si quieres ver, nos pasamos a la siguiente, no solamente se usan en la parte de IT, en las tecnologías de información, sino, pues, también lo puedes utilizar primero en tu persona, o Grand New, sí, lo puedes usar en tu persona. Se puede utilizar en áreas de investigación, en mercadotecnia, en recursos humanos, en desarrollo de software, los diseñadores, las escuelas, o inclusive en tu casa con tu familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé con esta parte de la agilidad, recuerdo que empecé a buscar mucha información, ¿no? Y sucedía que cuando estaba con mis hijos, y mis hijos eran pequeños, pues, en la tarde nos poníamos, ellos, a hacer la tarea, yo todavía revisaba unas cosas de trabajo, etcétera, y de repente me decían, ah, ya acabé, ¿no? Y, pues, a lo mejor yo estaba muy, muy, muy entretenida también haciendo mi tarea, revisando algunas cosas de trabajo, les decía, ah, ok, perfecto, no hay problema, yo ahorita reviso tu tarea, y ya, este, me preguntaban si se podían poner a ver la tele, o a jugar un rato, lo que sea, y, pues, ya, les decía que sí, ¿no? Y cuando terminaba lo que estaba haciendo, y me ponía a revisar con ellos, resultaba, y así como que, oh, sorpresa, pues, la verdad es que no habían acabado con la tarea, ¿no? A lo mejor tenían tarea de matemáticas, y, pues, había algunas ecuaciones que no habían resuelto, o resultaba que tenían que haber, tenían que haber comprado una, no sé, este, ¿cómo se llaman los papelitos estos? Ahí se me pasa su nombre. ¿Cartulina cuánta? ¿Como el del meme? Ajá, alguna cartulina para hacer algún trabajo, o haber recortado imágenes de alguna revista para hacer ahí una especie de sketch o algo, y, pues, eso no lo habían hecho, ¿no? Entonces, yo cuando ya 8 de la noche, así toda impartada, les preguntaba que por qué no lo habían hecho, me decían, ah, pues, es que te vi ocupada. Entonces, pues, como estabas ocupada, ya no te dije, y, pues, mejor me puse a jugar. Y yo así como que, uh, ¿no? Llegué un momento en que sí me desesperé, y, pues, dije, a ver, señores, ¿no? La tarea va a estar terminada hasta que hayamos cubierto todo lo que les dejaron, toda la lista de tarea que les dejaron para el día siguiente, y mamá la haya revisado. Entonces, aquí implementamos nuestro, empíricamente a lo mejor, implementamos un poquito nuestra definición de DOM, ¿no? Y ya después, pues, les puse un tablerito en donde les puse, la idea era que pusieran ahí compost-its, si se tenía que comprar algo, o si tenían alguna tarea o algún trabajo importante que entregar, pues, también lo fueran poniendo ahí con la fecha para poder yo tener presente cuando lo tenían que entregar y, pues, no estar ahí, este, a las horas de la noche trabajando en esta parte. Entonces, en realidad, pues, esto es para todo, ¿no? Inclusive, hay equipos de recursos humanos que trabajan con este tipo de ideología y dicen, bueno, pues, la misión de esta semana es buscar talento de tales capacidades y, pues, tienen el reto de lograrlo durante sus pequeños screens de una semana. Comentaba Úrsula en el chat que se llamaban monografías. Bueno, se llaman. Ah, sí, esas famosas, digo, las estampitas, perdón por el, no me acordaba del nombre, pero sí, las famosas monografías que tenías que recortar la monografía y ponerla no sé qué y que los chicos comentaran o dibujaran o hicieran un tema, ¿no? Entonces, sí, era así como que mi alucin. Pero, bueno, creo que esas épocas ya, al menos para mí, pasaron ya a la historia. Ya mis hijos están un poquito más grandes. Entonces, ya superé ese camino. Pero sí, prácticamente aquí lo importante es el ponernos de acuerdo, ¿no? En la forma en la que vamos a trabajar, en la familia, en la oficina, con las diferentes áreas. Si tú convives con diferentes áreas, pues también puedes implementar algo así que poco a poco vaya evolucionando y vaya haciendo más sentido con tus compañeros de trabajo para poder integrar todo. ¿Y qué pasa con los equipos? ¿Te ha pasado que empiezas a trabajar en un proyecto nuevo y hay gente que no conoces y de repente, pues, todos se saludan y todos son amiguis, ¿no? Ay, sí, mucho gusto y muy cordial y les chandelas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente, ya cuando, ahora sí que empieza lo bueno, empiezan a trabajar, empiezan los roces, ¿no? Y a lo mejor hay dos personas que son muy buenas técnicamente y no se logran poner de acuerdo en el proyecto. Ajá. Hasta que de repente, pues, ya, este, no sé, a lo mejor el schoolmaster o un coach nos ayuda platicando con ellos y logramos romper esa barrera para que, en lugar de pelear, pues, logren construir y sumar. O, y poco a poco, pues, esas personas, en lugar de estar en conflicto todo el día, logran romper esas diferencias y ven la forma de colaborar. Y ya no solamente, y después, pues, a lo mejor ya no solamente colaboran, ¿no? Sino involucran a otros y empiezan a jalarlos para que las cosas funcionen mejor. O, pues, llegamos ya a tener un nivel de excelencia tal en la que, pues, prácticamente nos leemos la mente. O, inclusive, podemos entregar, ¿no? Muchísimo más de lo que nos están pidiendo. Esto tiene que ver con el ciclo de formación de equipos de Talkman, que es la primera imagen que tienen a su izquierda. Y son las etapas, ¿no? Por las que generalmente un equipo de trabajo pasa. No sé si te sientes identificado con ello y te ha pasado. En la escuela, ¿qué te pasó cuando tenías que hacer un trabajo por equipo y, pues, te tocaba gente que no era de tu círculo de amigos más cercanos? Caos y perdición, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor tú quieres emprender algo y, pues, empiezas trabajando de una manera muy desordenada, ¿no? O sea, tienes la idea, tienes el empuje, lo quieres lograr y te asocias con unas amigas, no sé, para poner un negocio de repostería o para... Ahorita está muy de muda los shampoos sólidos y los jabones artesanales. Entonces, a lo mejor quieres crear tu línea y, pues, te asocias con una amiga que le sabe más o menos ahí a poner una... Puede investigar cosas técnicas y te ayuda a poner tu tienda y otra amiga te ayuda con el espacio en su casa para poner ya la fábrica. La fábrica artesanal es así como que una mesa con espacio, ¿no? Pero, bueno, empiezas a trabajar en un ambiente un poco caótico. No sabes cómo suceden las cosas y no sabes cómo le hacen ni cómo se organizan. O sea, no hay como que mucha organización, pero entre todas sacan los pedidos. Y poco a poco, ahora sí que estamos en un medio caótico, ¿no? Aquí lo que importa es la acción. O sea, darle. Darle y, pues, entregar todos los pedidos a tiempo y tratar de captar, ¿no? Más clientes. Y poco a poco te vas moviendo hacia un medio ambiente un poco más complejo. Ajá. En donde, pues, aquí ya sí hay prácticas emergentes, ya descubrieron que una es muy buena para envolver las cosas y darles presentación y otra es, este, súper excelente para hacer el shopping, para comprar todos los productos, ya inclusive encontró mejores precios de los que habían encontrado o iniciado comprando sus los primeros insumos. Y, pues, aquí ya empiezas a tener prácticas emergentes, ¿no? O sea, como que empiezas a destinar a las personas para que hagan ciertas actividades y, pues, de esa forma optimizar la forma en la que estás trabajando. Y de acá te mueves poco a poco hacia la parte del complicado, ¿no? En donde ya tienes buenas prácticas. O sea, ya sabes que tienes que pedir que te resultan producto cada tres semanas y sabes también cómo presentar tu producto en redes sociales para que tenga mejor impacto y haya más pedidos. Ajá. Ese tipo de cosas ya empiezan a trabajarse con un ambiente un poquito complicado. Empiezas a analizar cómo se están dando las respuestas con tus clientes y en base a eso, pues, generas estrategias. Y finalmente, pues, ya llegas a un punto en el que es simple. Pues, aquí ya las mejoras prácticas están completamente adaptadas e implementadas. Ajá. Aquí ya inclusive puedes categorizar, ¿no? La forma en la que vas a trabajar. Las restricciones ya son un poquito rígidas. O sea, ya sabes que las personas no pueden levantar un pedido los domingos, por ejemplo, porque, pues, ustedes van a descansar y no los van a atender. Esa es una regla y es algo rígido. Pero el lunes seguramente lo van a entrar con todas las pilas para atender todo lo que se les acumula el fin de semana. ¿Sí? Este es el modelo de Sinafim que también nos ayuda un poquito a entender cómo vamos a trabajar. Y esto también ocurre con los equipos, ¿no? Un equipo que se está formando, que está en el forming y el storming, va a pasar por algunas de estas etapas y poco a poco les va a ir superando. Hay empresas también, ¿no? Startups que empezaron pues con una buena idea nada más, pero que poco a poco van evolucionando y pues ya ahorita son empresas muy sólidas o reconocidas y pues también pueden trabajar con ello. y bueno, ya vimos cómo empezamos con el mindset, cambiando ese mindset nosotros, pero también eso como comentaba Tere, empezamos a contagiarlo a los demás. Entonces, dentro de los equipos ágiles también se tiene un mindset que vamos a estar compartiendo. En los equipos ágiles el mindset que se tiene, algunas de las características que se tienen en estos equipos es que vamos a tener un compromiso en conjunto. El equipo vamos a ver que tenemos un objetivo en común. vamos a estar organizándonos alrededor de este objetivo que tenemos. Si alguien tiene, eso es lo importante del equipo, que todos vamos a ir hacia el mismo objetivo y que todos vamos a ser responsables de ese resultado. En muchas ocasiones, por ejemplo, en los equipos sucede o sucedía o va a suceder que a lo mejor falló algo y decimos, bueno, es que yo no fui, a lo mejor fue la otra persona o a lo mejor faltó esto, pero pues yo hice mi parte. Entonces, algo importante es que tengamos ese mindset de equipo, que seamos corresponsables, que si algo falló, bueno, pues yo tuve una parte, pero a lo mejor la otra persona también, no hay problema, es algo del equipo, es algo que podemos mejorar, es un aprendizaje que vamos a tener y a lo mejor empezamos a hacer ese análisis, esa retrospectiva y empezamos a decir, oye, bueno, pues para la próxima vez yo voy a hacer esto, me voy a fijar en el tablero o vamos a ver, me voy a fijar en las tareas que tenemos todos y a lo mejor te voy a ayudar a recordar o a lo mejor yo tomo esa tarea porque ya terminé lo que traía. entonces cuando estamos haciendo ese compromiso en conjunto, ese compromiso entre todos, podemos lograr algo que es pues mucho más grande, un objetivo mucho más grande. Estos equipos ágiles también son autónomos, cada uno tiene cierta habilidad, entonces va a ir aportando poco a poco, va a decidir qué puede aportar, sin embargo, también cuentan con esa persona que les va a ayudar a quitar impedimentos, a lo mejor, como mencionaba Tere, los hijos tienen cierta responsabilidad, pero en cuanto hay un impedimento, bueno, pues van con mamá o con papá y dicen, oye, ¿qué crees? que necesito una cartulina azul fosforescente y así de, ah, caray, es a dónde la venden, entonces, con la experiencia del papá y la mamá, pues ya pueden conseguir alguna y en el desarrollo de software, pues es lo mismo, a lo mejor el equipo es autónomo, no quita esa autonomía, puede decidir cómo resolver las cosas, a lo mejor se va a enfrentar a algún problema, va a tratar de resolverlo, pero también lo va a platicar con el equipo y va a ver una persona que, bueno, generalmente se le llama el Scrum Master en el tema de Scrum, pero va a ayudar a quitar ciertos impedimentos, va a decir, ok, ¿qué te parece si a lo mejor nos vamos por acá o qué podríamos hacer, quién crees que a lo mejor nos puede ayudar o qué área nos ha ayudado en algún momento para realizar esa actividad, entonces empezamos a ser autónomos entre todos, tener esa responsabilidad, cumplir con ese compromiso, pero también hay una persona que nos va a estar ayudando a quitar impedimentos. también vamos a estar tomando decisiones entre todos, como comentaba Tere, a lo mejor al inicio pues vamos a tener ciertos roces, ciertas diferencias, pero va a llegar un momento en el que pues tenemos que tomar una decisión y entre todos a lo mejor vamos a ceder o a lo mejor vamos a aportar más, vamos a ir enriqueciendo, vamos a ir construyendo esa solución en conjunto, a lo mejor yo aporto una parte, la otra persona aporta otra, otra persona llega y aporta otra parte, entonces se va creando algo mucho más completo y mucho de mayor calidad. Estos equipos también son multidisciplinarios, cada uno a lo mejor en el tema de lo que es el tema de software, a lo mejor alguno es más hábil en el tema de back-end, a lo mejor otra persona es muy analítica y sabe hacer muy bien sus pruebas, a lo mejor otra persona está más empapado en temas de negocio y empieza a decir oye, ¿sabes qué? Pues yo yo aporto esta parte, son equipos en donde cada uno vamos a ir aportando lo que mejor tenemos, el talento que tenemos y a lo mejor pues no soy tan bueno a lo mejor en Cuba, pero vi algo que faltó y puedo levantar la mano porque sé que tenemos un compromiso en conjunto, no estaría como que haciéndome a un lado sin decir oye, por aquí no falta como que esta parte y entre todos ir escuchando esa, esos puntos de vista, esas perspectivas que tenemos de diferentes disciplinas, todo ello va a componer, vamos a estar construyendo en equipo, hay un ejemplo que en algún momento en alguna plática comentaban de a lo mejor estoy en en la casa y resulta que se cayó algo, está fuera de lugar y lo veo y me paso derecho porque pues no es mi no es mi tarea y si yo veo ese compromiso en conjunto bueno, tengo que aportar y decir bueno, levanto eso que a lo mejor se cayó y aporto en construir algo mejor, un ambiente más agradable y también vamos a resolver los problemas con esa libertad y confianza como comentábamos podemos comentar podemos decir siempre con respeto eso sí debe de haber ese respeto hacia esos puntos de vista diferentes muchas veces a lo mejor decimos bueno, quiero que se haga A, B y C y a lo mejor otra persona dice primero voy a hacer B, luego A y luego C está bien podemos comentarlo podemos hablarlo en confianza y siendo transparente siempre con ese respeto para la realización de las tareas y muchos de nosotros a lo mejor hemos visto este tablero en algún lugar si no lo hemos visto no se preocupen lo vamos a estar revisando poco a poco aquí por ejemplo es el Kanban Board que le llamamos un tablero Kanban en donde Kanban bueno, proviene de Japón en donde se dice bueno, hay tarjetas que me van a indicar visualmente algún tema es una tarjeta que me permite visualizar esto es muy utilizado en el tema de lo que es la industria automotriz ahí empieza a nacer sin embargo pues nos ha servido en muchas cosas hasta en lo personal como comentaba Tere hace un momento en el tema de es un tablero en donde ponemos diferentes columnas que son los pasos lo más esencial digamos es el todo que voy a hacer el doing que estoy haciendo y el don que ya terminé teniendo claro entre todos ese don eso que consideramos como ya terminado a veces podemos ir agregando algunas columnas en este caso por ejemplo agregamos las acciones entonces a lo mejor si lo vemos aplicado en nuestra casa en la familia podemos decir bueno tengo que hacer labores en casa entonces para ello a lo mejor cada quien va a hacer cierta parte a lo mejor a alguien le toca pagar la renta a alguien le toca pagar la luz y a otra persona le toca sacar la basura entonces vamos viendo quién es responsable a lo mejor de alguna tarea no impide que si sucede algo otra persona pueda realizarla en este caso por ejemplo a lo mejor Luisa se queda con la primera tarea Rocío con pagar la luz y Paco con sacar la basura pero también tenemos otras actividades a lo mejor tenemos actividades extracurriculares y Paco dice oye pues yo quiero aprender música y por lo tanto pues a lo mejor no me va a dar tiempo de pagar la renta pero yo ayudo a sacar la basura y aparte tomo actividad extracurricular y entre todos dicen pues también necesitamos cierto tiempo de esparcimiento de entretenimiento y vamos a ir al cine todos entonces para qué nos sirve esto para tener esa visualización esa transparencia que comentábamos de qué es lo que estamos haciendo a lo mejor a veces decimos pues yo hago mucho porque obviamente no nos alcanzan las horas del día para todo lo que quisiéramos hacer y realmente no vemos que a lo mejor la otra persona está haciendo también ciertas actividades y no nos damos no nos damos cuenta a lo mejor vemos que otra persona a lo mejor tiene muchas actividades y decimos bueno pues yo voy como que tomando alguna conforme lo vamos pasando conforme lo vamos haciendo a lo mejor Rocío dice voy a apagar la luz lo paso a doing lo paso a la siguiente columna y resulta que en esa columna me doy cuenta digo ya lo estoy haciendo y resulta que me doy cuenta que cambié a lo mejor la tarjeta de crédito y ya no no hice el cambio no la traigo en este momento entonces no tengo los datos bueno entonces la dejo ahí en doing sé que debo de terminarlo y si no lo y si no lo tengo a la vista se me va a olvidar y me van a cortar la luz entonces lo dejo ahí pasa el tiempo ya tengo la tarjeta entonces veo mi recordatorio mi tablero digo que ya lo ya lo termino de hacer y lo paso a hecho como comentaba Tere es importante que todos tengamos el mismo concepto de hecho a lo mejor pagar la luz era de bueno a lo mejor yo lo entendí como que nada más tenía que que ver cuánto era si no era muy caro o si ya llegó más elevado y no es hasta que yo tenga el recibo y hasta que se le mande el recibo a todos hasta que lo comparta hasta que ya todos estemos seguros que sí ya termine ya está pagado eso para qué nos sirve para que entre todos podamos tener esa información podamos decir sabes que oye vi que no tienes el recibo que pasó ah sí cierto ya me acordé no lo terminé de hacer entonces entre todos podemos tener esa ayuda para cumplir con los objetivos en común y aquí como conclusión tenemos una frase de Albert Hubert en donde dice que la mejor preparación para hacer un mejor trabajo el día de mañana es comenzar con un buen trabajo el día de hoy